Cómo no voy a quererte si eres todo lo que yo siempre soñé Cómo no voy a quererte amor mío si eres mi razón de ser Si con todo el corazón me enamoré Cómo no voy a quererte si jamás seré feliz sin tu querer Me fascinas, me motivas cuando tú me entregas todo tu querer Lo más bello de mi vida en la magia de tus besos lo encontré Te amo tanto vida mía, amor ven Acaríciame y enséñame lo mucho que me quieres tú también Jamás voy a dejarte, nunca dejaré de amarte Porque te quiero tanto, cada día te quiero más Jamás voy a dejarte, nunca dejaré de amarte Porque en verdad te amo Cómo no voy a quererte, cada día te quiero más Nunca dejaré de amarte, te amo cada día más Cómo no voy a quererte, si contigo siento que en el cielo estoy Cómo no voy a quererte, si contigo aprendí lo que es amor El más dulce amor existe entre tú y yo Cómo no voy a quererte, nunca dejaré de amarte Corazón Jamás voy a dejarte, nunca dejaré de amarte Porque en verdad te quiero tanto, cada día te quiero más Jamás voy a dejarte, nunca dejaré de amarte Porque en verdad te amo Cómo no voy a quererte, cada día te quiero más Nunca dejaré de amarte, te amo cada día más Suavecito, con sabrosura No voy a quererte, nunca dejaré de amarte, nunca dejaré de amarte